El profesor Víctor Hugo Rosero confía en observar buenos jugadores en la categoría infantil en el departamental que se realizará en Policarpa. En cuanto al cronograma que se tiene de la liga, el 8, 9, 10 y 11 de este mes se estará realizando el campeonato departamental sub-14 en el municipio de Policarpa. El deseo es traicionar a los mejores. La categoría es infantil, o sea que son para deportistas nacidos el 1 de enero del 2001, pues esa es la categoría infantil, ¿cierto? Y cada categoría tiene su edad. Hay 14 municipios que confirmaron su participación. Está Ipiales, está Ancuya, está Providencia, están equipos de Pasto, un grupo nariño que se llama, está Taminango, está Cumbitara y están los equipos de San Lorenzo y los equipos de allá de Policarpa. El propósito es promover el deporte en esta localidad. Solamente es promoviendo el evento allá y con un eslogan muy bonito que hice, hay que tener pelotas para decirle no a la droga. Entonces yo pienso que es algo muy bueno para que los niños, en lugar de consumir droga, pues les consigamos un balón de fútbol, baloncesto, microfútbol, y esas son las pelotas que deben utilizar ellos. Gracias. Gracias. Gracias.